o sea que esta casa tiene como cuántos años tiene esta casa en el 1960 o sea que tiene miren en toda la casa aquí hay un vacero doña miren que miren qué belleza mi gente tres tinajas y la usa las tres doñas la vida del campo es saludable miren qué hermoso café vean café en su mata como es como es que es cuántos días tiene y esto cuáles son viejos cuáles son viejos de ahí pero ya no 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 cosí lo temprano miren después aparecen aquí estamos mi gente en brisón estamos en la casa materna son poquitos delante de la doña esa tan madura ve esa pera hay una en el suelo esa me la voy a comer ahora miren qué pero todavía se caen vea miren miren y miren para allá vea 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 como están en el suelo vea vamos a llegar aquí cuando vengamos ahora recojamos seguimos aquí mi gente en brisón para dónde vamos ahora miren cómo está la naranja aire ahí vea miren qué bendición mi gente vea la vida del campo es saludable miren qué hermoso café vea café en su mata francisco eso lo acuerda usted cuando usted recogía café rimpiarlo miren eso miren cómo te ha matado de aguacate vea guau chulería qué es francisco huele eso nunca había valido eso no como se llama eso vilán y lán chuli no 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 ahí estamos oh lasHigüero we si ligamos si nos acor videos andamos Doña Tagó Pero estas mujeres son todas una copia ¿Cómo es? Que me bendiga, ¿y usted? Usted también Qué bueno, mira, aquí estamos con Tagó En Brizón Esta es la más vieja de ellos ¿Esta es la más vieja? ¿Cuántos años usted tiene, Tagó? 85 ¿Ya se le pegó la cuenta? No Como un señor que yo fui ayer Le pregunto cuándo el tenero Es de 50 para allá Doña Tagó, ¿y usted? ¿Está cocinando? Estamos bien Ah, mire, esta es una de las suyas Sí, yo cociné un huevo de acá Sí Un cartoncito de huevo de esto ¿Quién es que va a cocinar? ¿Es francisco? ¿Dónde que va a cocinar? A la de julio A la de julio Hay que darle una de estas también a la lona Está rico en la familia Está bien Gracias a Dios Con mamá nos trajeron el tabla Muy buenísimo el tabla Qué bien Qué bien Míri Cállate Sí Sí, ahí en los top Está bien Está bien Esta vez le vas a salir Sí Bueno mi gente estamos aquí con Tagó en la cocina de Tagó miren qué belleza de cocina Ahí está la barbacoa, ahí es donde usted guarda todo, en ese armarito ahí O sea que usted puso a colar el café para nosotros, porque ya usted y yo colo el café suyo No, ya no había colado ¿No había colado hoy? No había colado hoy todavía Ahora que voy a colar Es que no me levanto temprano ¿No se levanta temprano? No Usted no tiene nada que hacer No, porque yo estoy solo aquí Regáleme un chín de agua, por favor Bueno, vamos a hacer colador entonces ahora, Tagó ¿Verdad? Sí Ahora voy a grabar colando café a usted Agua en jarro Mire mi gente, usted me dio un jarro de agua, eso para el día entero No, ustedes somos las que, las que usted crea que pueda tomar Muchas gracias doña Agua fresca, de la tinaja fue doña, que me la te dio ¿Dónde está la tinaja? Pues yo no vine a tinaja Ah, pero usted tiene una escena de tinaja aquí Tres tinajas ¿Y la usa la tres doña? Aquella no, esa no No la usa No, porque está cerrable Ya Pero la demás usted la usa Wow Bueno, déjeme chequear el patio Y enseguida no empieza a colar café sin llamarme Bueno, todavía yo no lo puedo Aquí está el pilón Usted tiene, son dos pilones, uno No, uno Y este otro, este otro tronco Ese es un pedazo Se lo hicieron para Cuando se hacía la vela de mamá Para picar la carne Para ponerlo en los bancos Doña, ¿y qué es esto que usted tiene aquí? Eso Sáqueme eso que usted tiene ahí Eso Lo que está atrás de Iyaguasí Una batea Eso sí estaba Eso que no estaba Esperen, ¿cómo es ese? ¿Cómo es que es eso? Una batea ¿Y usted la usó esa? Lebrillo Lebrillo, mi gente Los que no conocen el lebrillo, vean Miren el lebrillo De Doña Tagó, vean Levántalo un chingo ¿Llegó a la valla en ese? Eso era de sacudir ¿De sacudir qué? De sacudir A bichuelas Cuando se cosechaba ¿Y usted llegó a tener De lo que son de lavar? Sí Ya habían Pero el de lavar se rompió Ya Y eso Iyaguasí ¿Para qué usted lo guarda ahí? De bosta y basura Ah, ok Usted recoge la basura con ello Miren eso Ahí tiene la doña Una escoba de tiriguillo Y un garabato Para tumbar la fruta seca de la casa Ese garabatico que usted tiene ahí ¿De coge cafés? Sí Y esta cosa aquí ¿Qué usted guarda ahí? Ahí Este yo he hecho todo Lo de la compra Lo de la meneter Ajá ¿Qué cosa más? ¿Qué más cosas bonitas Tendrá la doña aquí vieja? Voy a hacer cosas vingando Miren eso Miren eso Para que se vaya el humo De la cocina Vean Ah, sí Eso lo hizo Francisco Francisco ¿Cómo es que le hizo eso? Es que anda con un perro Ah, ok Ya Él fue quien me trajo Para acá Ajá Miren otro rinconcito Ahí donde la doña pone la botellita Y ya Las cuestiones Y usted pasa el día Escuchando esos brillos Esa cosa Me decía No, que escucho mucho Mucha chicharra Y mucho grillo Y mucha chucha Ah, sí Aquí está la casa De doña Tagó Guau En toda la casa Aquí hay un Un vacero Doña Guau Miren que Miren que belleza Mi gente Vean Miren que Hermosura Vean Hay platos De muchos años 63 años Ajá Y no la ha reparado No Esta La otra Que había Cuando nosotros Nacimos Sí En la de Baratán Paselleta En el 60 En el 60 Guau 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 Miren 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 mi gente Vean Miren que religia Vean Se le rompió El tubo A la lámpara Ajá Y miren Otro Otro Aquí De todo De lámpara Vean Miren esto Mi gente Miren abajo Vean 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 Y ese banquito Doña ¿Cuántos años Tiene? Yo no me doy cuenta Cuántos Tiene Es más viejo Que la casa No No Es más viejo No Eso lo hizo El esposo De la De la Irmanda Mi La que vive El esposo De Julia Guau 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 Y estas sillitas Se le ven Que son viejas Esas sillas Que bendición Mi gente Vean Que va a ser Pero Antiguo Miren Eso Ahí tiene que haber Uno Cuántos vasos Viejos Casi Casi Todos Los Son viejos No sé No sé Si la gente Se dio En cuenta Cómo Usted Cierra La puerta Esa puerta Cómo Se cierra La primera Tranca Nada más La primera Lo que se usaba Antes No La de arriba El palito El palito La tablita Mire mi gente Y ahí Esa puerta No hay quien La abra Esas son Las cerraduras De antes Guau 1960 Esta casa Donde vive Tagó Y ahí Se abre Ábrala Ábrala De nuevo Y se abre Una Y si usted Quiere abrir La otra Si Pero ya La de arriba Aguanta La de abajo Guau Así Este es así También Con la misma Tranca Miren eso Guau Guau Estos Recordar Es vivir Yo sé Que mucha gente Le va a traer Estos recuerdos De esta casa De los tiempos De antes La mesa De cuatro patas Con la sillita Ahí Doña Tagó Y esta puncherita La doña ¿Cuántos días Tienen? Ah no Esas tienen Muchos Tienen Tienen Muchos años Tienen Muchos años Como más De 20 años Sí Más de 20 años Tienen Esa 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 la usa Usted Para fregar Para lavar Para lavar Mira aquí Donde hay otra Guau 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 Ya estáis Viendo el agua Para el café El hombre viene Viene de la finca Está sudado Se quitó De la masa Sí ¿Y qué son eso? Limones Entonces voy aquí Con la doña Vamos a colar el café Eso está bien Vamos aquí Vamos aquí Grisón La doña va a colar En un cafecito Y ella va a colar el café Ahora porque no había colado Dice Y estamos aquí Vamos a ver Como que la doña Con el café Para después Y ya Doña Y estos vasitos Cuántos días tiene Eso Y esto ¿Cuáles son viejos? ¿Cuáles son viejos de ahí? Esos son Todos viejos De más de 20 años Y después Los vasitos Esos Los jarritos Sí Son viejos 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 De más de 20 años Cuando mi mamá Estaba joven Que compraba eso ¿Eso lo compró Su mamá? Ay Dios O sea Son viejos No, no, no Pero a veces no Pero al final Para tirarlo Cuántos hijos Usted tiene Siete Siete hijos Le dan su vueltecita De vez en cuando ¿Le traen los nietos? ¿Le traen los nietos? ¿Le traen los nietos? ¿Le gusta venir para acá? No Ellos vienen a veces Pero Muy pocas veces vienen Doña ¿Dónde está la letrina? Muchachón quiere ir a la baño ¿Le da la vuelta por allí? ¿Qué? Venga ¿Usted tiene un ají bedoño aquí? Uh-huh ¿Para el agua del bebé? Sí Qué bien ¿Y ese aquí? ¿Esta casa? Ese es La Imacén Ah, ese es la Imacén Ese sí Ese era Ahí De Chayca Fue cuando se Cuando recogía café Miren como están Los aguacates allá atrás Mi gente Guau Aquí hay otra Tranca de la antigua También Mira De la que usaban El El gancho de hierro Vea Sí Aquí es todo antiguo Todo antiguo Ay, Dios mío Saludo Saludo ¿Y la doña? Estamos bien ¿Usted es de las hermanas? Sí El nombre es suyo Catalina Ay, este es doña Catalina Me dicen chicha ¿Para donde usted seguro que vamos? Sí, pues yo ¿Vamos para allá? Sí Traímos ahí Dice que vamos a cocinar allá Donde usted Sí, no se apure Cocinamos Ya yo cociné con Josefa Allá arriba No, hoy no El otro día que subí Y Francisco me dijo Vamos para las otras tías mías Vamos para allá Y aquí estamos Estoy colando un café aquí Después del café vamos para allá Así que No se ponga a cocinar Hasta que no lleguemos Y esa muchachita Nieta Mi nieta Mi nieta Ay, 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 ay Pero ustedes son parecidas todas La mamá de ella viene para acá Doña Catalina Vamos para allá ahora A tener foco suyo para allá Ya usted sabe Bueno Eso es tan bueno Jejejejejejeer Esa agua viene de allá de arriba, de brisón, pues los menos le mandan agua y esa latica tiene mucho con ella. Usted todavía la tiene que consultar. Ya no parecen de eso. No. Cuál de los dos? Cuál de los dos? Cuál de los dos? Yo sé que el otro flasico no tenía muro. No, este. Yo no me acuerdo. Dije, pues la última vez que estaba aquí, estamos hablando nosotros. Estaban los babores parideros. Que a ver nomás te va a volver. Señor, se acabó. Entonces los babores ponían así, señora. La cosa, eh. Todo eso sí, y todo eso por ahí. Eso era hermoso, esos babores ya. Todo se acabó ya. Entonces, ¿es sobrino ustedes? Yo también. Esa es mi mamá y mi prima. Sí. Ella parteaba a las mujeres en los tiempos. Usted? Usted era la partera de aquí, de la zona. Claro. ¿Ella la partera? Tengo muchos hijos. Ah, pues usted es madre de muchos hijos, entonces. Sí. Usted era la partera de la zona. Cuando iba nacido un muchacho, la mandaban a buscar a usted. Sí. O sea que usted tenía que levantarse a veces de madrugada, a cualquier hora. Sí. No, mi mamá. No, 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 no. No. Qué. No. O sea, está. Álvaro. O sea. No, no. No, no, no. A ver, ¿qué pasa si no? Y ya está la cuarta vez que bebo café. Ya bebí en la casa. Bebí donde Josefa. Bebí donde Catalina, donde no, donde Julia. Échame una gotica ahí, para no hacer el desastre y probar el café suyo. Porque es que ya es mucho. No son las 10 de la mañana y ya está el número 4. Miren mi gente de la Vida del Cambo. Vean, qué hermoso café. Café de colador. Doña Tagó aquí. Brizón de Yásica Arriba. Brizón. Yo no le debo, porque ella bebió mucho hoy y ella no bebe tanto. Yo voy casi a Calones, a donde me había matado, pero a mí me dio miedo. Pero yo en ese instante, pasé volando. Y esto es Calones aquí, eso lo hicieron o qué? Por la mañana me llama Cuyi y me dice que puede ser mucho. Eso es natural y así, eso es Calones? Sí, eso es natural. Entonces usted me dice de la pega? La pega, la mata. Ah, pera, pera. Sí, eso es natural, eso es Calones, eso es de piedra. Eh, no vamos a comer pera ahora. Entonces Brizón, mi gente, aquí estamos. Esa es la que cocina temprano? Sí, chicha también. Pero ella no, no, no cocina temprano. No ha empezado, ¿verdad que no, doña? No, aquí. No, a la bichola no hay problema, con la bichola hay que levantarla temprano. Ya, más tejido, ¿cuántos años le tiene? Bueno, pero sí. Esta tiene años, río. ¿Cuándo usted nació ya estaba ahí? Ella, yo creo que fue creciendo después. Hace los 50, sí. Para los 50 y pico tiene papá. ¿Cuál es la más vieja de ustedes? La más vieja es que la tagó. Tagó. ¿Cómo es, Julia? En 26, como en 26 tiene papá de nuevo. Cuando usted nació estaba ahí, ya usted tiene 75. Yo sí. O sea, que no es vieja. No. Tiene más de 100 años entonces ahí. ¿Y por qué la desraman así? Por la casa. Deben mochar estos ramos y jale estos de este lado. Porque los ramos y las hojas. Usted no ve cómo están los hijos, yo lo vea. Sí. Miren, mi gente, ese piso de los tiempos de antes. Esa casa tiene 63 años que la hicieron nueva, que estaba vieja ahí. Había una vieja y la hicieron nueva esta. Y esa tiene ya 63 años ahí. En 60 la hicieron, me dijo la doña. Vea el piso, vea, cómo se ve. Mejor que mueve, güey. Sí. Miren, ese piso tiene 60 años, vea. Y véanlo ahí, vea. Ahora lo echan a los tres días, está cuateado. Sí, vea cómo están las peras. Sí, hay muchas peras. Usted me dijo de las peras y no me dijo de las que hay aquí. Ahora que las estoy viendo. Están bellas, están todas bellas. Ellos ahí parece maduras, sí, ahí. En el suelo. Sí, guau. Acá se pierden las peras. Sí, se pierden. La esposa mía que loca con esas peras. Ah, pero usted quiere llevar ahí ahorita allá abajo. Miren cómo se cae en ella, vean. Café, mi gente, vean. Miren qué casita, mi gente. Esa casa, ese CIN tiene eso mismo. El CIN tiene eso mismo, 60 años. ¿Cómo se puede hacer que dense las tres mismo? ¿Púndense las tres ahí? Sí, ya no hay. Sí. Las tres manos niñas. Y Josefa que quería venir para acá cuando yo viniera. Y yo no la llamé. ¿Está vos que ven? Josefa lo trae yo. No, Josefa salió. ¿Está para Santiago para negociar con ella? Ahí está, ya cuando... Sí. ¿Saguen un chismado ustedes de dónde para que salgan bien ahí? Tráganle una foto ahí. Ahí está la... Estamos en Brizón, donde las tres hermanas que viven aquí, en este campo tranquilita, una belleza de campo realmente. Yo estoy impresionado. Y ahí está Julia, Tagó y... Chicha. Chicha. Tiene otro nombre, ella es Catalina. Catalina. Ya ustedes saben. Yo sé que lo van a ver ahí los familiares. Y la viñeta. En la casa materna aquí. ¿Y esa mecedora, doña Tagó? ¿Dónde está la zica? ¿Eh, doña? ¿Y esto es una reliquia? ¿Qué es la paleta? La mecedora. ¿Esa mecedora también? ¿No? No. No hay tiempo de cuando la tejen. ¿Cuándo la tejen? ¿Eh? ¿Eh? Mire, doña. ¿Cómo cuando va a vivir? El café exquisito, doña. Eso está... Dime, Francisco, que no siga bebiendo café, que me van a ir par de café para acá. ¿Y esta silla? ¿Quién la tejía? Iván de chicha y huevo de café. ¿Quién la tejía esta silla? Yo la tejía el papá de Francisco. ¿El papá de Francisco? Mm-hmm. Ok. Pues yo la tejía ahí también, pero no sé. No la tejía. ¿Usted sabe tejer? Ah, usted no es fácil. Y Macuto, hacían ellos también aquí. ¿Hacían Macuto? ¿Esta la tejía yo? Ah, ¿esa la tejía usted, doña Tago? Sí. Ah, bueno. ¿Tago hacia Macuto? Sí. ¿Qué hay por aquí atrás, Francisco? No, un patio. Por esto aquí es una roca increíble. Sí. El almacén donde se guardaba el café. ¿Usted pide caña ahí? Porque ella había chichalante, porque ella se lleve y sabe. ¿Cómo así? ¿Tiene mucho grado de caña? Ah, caña, sí, sí. Déjame darse, para que ella la vaya sazonando. La de Gran Berry. Ella es el apellón, que la aprovecha en este día y yo con un pan tronco. ¿Y ese aguacate? ¿Se cayó de la mata, doña? De eso, güey. Ay, mira cómo están ellos ahí. Gran Berry, mi gente. Mira cómo está esa mata, vea. Miren eso. Pues aparecen... Cerezas de tan grande. Guau, miren qué belleza, vea. La vida del campo es saludable. Este patio de Tagó, aquí. El año pasado creo que fue, vea. Después venía uno ahí y estaba en la matita. Es un margeno, el matito. Guau. Miren cuánto Gran Berry, vea. A usted no le gusta porque lleve de eso. Ahorita podemos llevar ahí para hacer jugo. Mira, como está el orégano. Eso se le echa el jugo. Ah, pero usted no me han dicho nada, vea. Mira, como está el orégano. Eso sí, bueno, co. Mira. Y eso que ella... Yo no sé qué es la última. Mira, pues ahí va. Miren cuántas matas de orégano, vea. Tiene doña Tagó, aquí, vea. Miren eso. Miren qué Gran Berry, vea. Yo no lo había visto tan grandote así, ¿no? Como tan... Aquí se secaba café. Ok. Pero ya no se usa. ¿Qué tiene, Francisco? ¿Ese orégano? Hay que llevar para cocinar allá abajo. Bonito. Hay que llevar unas ramas, pecharse los fraquecitos, así, ese sedo. No, porque ahorita vamos... Como vamos aquí, Ander, Julia. Aquí, Alán. ¿Quién es que va a cocinar? Julia. ¿Allá arriba? Sí, allí. Ella es porque llevó la caja, él no fue la cosa. Ah, ¿usted la mandó para acá? Sí. No, usted me dijo que vamos a cocinar. Ander Catalina es que vamos a cocinar, ¿no? ¿Usted me dijo? No, usted tenía que dejarla para que cocinar allá. ¿No puede? Ya. ¿Usted me dijo que vamos a cocinar allá? No, yo dije Ander Julia. No, no tengo ni de problema. Está bien. Usted me dijo désela a una de ellas, porque no sé a quién fue. Y miren la naranja, mi gente. Miren la naranja, vea. Yo creía que usted me había dicho a Catalina, fue. No, a Junta, a Julia. Estaba en la naranja. ¡Suscríbete! 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 año y no se ha dañado todavía antes hacían la cosa buena hay un abrazito brisón de saban de jacica arriba mi gente brisón de jacica arriba miren qué belleza que le caigan atrás y arriba estamos donde está go entonces más para allá abajo viven gente para allí la loma de brisón caminamos casi media hora para llegar aquí mi gente estamos aquí con tag o claro que el país de casa más para llevar para allá de la calle y y y y y y